A todos y a todas, muchísimas gracias por estar aquí presente. Para nosotros, un viernes cultural, hoy muy especial. Nosotros llevamos ya luchando, hace ya cinco años, sistemáticamente, en pro de la cultura de Andalucía, desde Rociana, para Rociana y para los andaluzes y las andaluzas. Y hace ya un tiempo, hablando con el amigo Antonio, pues nos planteamos que era la hora de acordarnos de Juan. Desde aquí, desde la sociedad cultural, desde el nuevo aura, como le decimos al casino desde hace un tiempo para acá, porque si pretendemos ser un referente social y cultural en Andalucía, la sensibilidad es lo mínimo que se espera a una sociedad que pretence precisamente a un referente social y cultural. Y no podíamos pasar de largo a recordarnos de Juan, de Juan Drago, y hacerle este sentido homenaje desde aquí, desde el casino de Rociana, desde su pueblo. Y para ello, pues, estamos muchos amigos, poetas, pintores, músicos y familia, ¿no? Yo agradeceros sinceramente que estéis aquí, que estéis acompañándonos en esta tarde de Viernes Dolores con nosotros, que disfrutéis de la poesía, de la pintura, de la música y, en definitiva, de la parte más noble de la condición humana, ¿no? Como es la cultura. La cultura es quien une a las personas. La cultura no tiene fronteras. Ahora, en estos momentos tan duros, en el que la propia Europa se está planteando lo más sagrado, en el que vemos tantísimos, tantísimas personas vagando por esta Europa, la Europa de las civilizaciones, si no es desde el mundo de la educación y desde el mundo de la cultura, que en el mundo que no tiene fronteras, no hay otra manera de seguir progresando la condición humana, ser humano, y esta Europa de las civilizaciones. Nosotros, como andaluces y andaluzas, sabemos lo que es esa fusión, ese crisol de culturas que durante tantísimos siglos nos ha conseguido tener esa sensibilidad tan especial como tenemos aquí en Andalucía hacia todas aquellas personas que en este momento están vagando por Europa. Así que, de verdad, saquemos la parte más noble, saquemos los sentimientos, saquemos lo mejor que tenemos y disfrutemos de Juan, con Juan, con la poesía, con la pintura y con la música. Muchísimas gracias a todos y a todas. Bien, buenas tardes y bienvenidos todos a este acto y a esta sociedad cultural casino. Para los que no me conozcáis, soy Diego Pichardo, soy el alcalde de la localidad y, como bien ha dicho José Antonio, en el momento que nos propuso esta actividad en colaboración con Antonio Ramírez, no podía ser de otra manera que estuviéramos encantados de poder aportar nuestro granito de arena a este acto y, sobre todo, a rendir un homenaje a este poeta de Rociana muy desconocido para las generaciones, digamos, más pequeñas como es la mía, que nos coge ya un poco más lejos la figura de Juan Draco. Y creo que con este tipo de actos y, sobre todo, con la colaboración de todos, pues podemos intentar que Juan sea también una persona cercana para los jóvenes que no hemos podido conocerlo en estos años. Yo creo que, como me ha dicho José Antonio, estamos viviendo momentos difíciles y creo que tenemos que seguir apostando por la cultura, por la educación y seguir trabajando todos juntos para poder aportar nuestro granito de arena a cada persona y a cada institución en la manera de lo posible. Agradecer también a Antonio que se haya prestado a colaborar junto con nosotros en este acto y, sobre todo, espero que disfrutéis de esta actividad. Muchas gracias. Buenas tardes. Me he traído la botella de agua porque creo que me va a resultar difícil y dar unas palabras, trasladarlo, trasladarle un mensaje, hacer un breve discurso sin que no se me seque. Va a ser difícil porque son muchas las caras que veo aquí esta noche que forman parte de la amistad, de la familia, de las generaciones poéticas que han pasado por la vida y por los ciclos literarios de Juan Drago. Yo trataba de recordar ahí algún momento, son tantos, las posibilidades de perderme en cualquier discurso o anécdota o contar cualquier cosa de Juan son tantas que podría elegir cualquiera. Pero me estaba acordando cuando intervenía el presidente del casino y cómo han cambiado los tiempos y cómo ha pasado el tiempo. Me acordaba de que en esta sociedad hubo un momento en que se hicieron también una serie de actividades hace ya muchísimo tiempo, culturales. Y recuerdo dos especialmente, una que era sobre el tema del caballo, donde hay tanta afición en este pueblo, y otra era literaria. Y en esa literaria la persona que los dio y recitó aquella noche fue Juan Drago. Algunos de los mayores que están aquí lo tienen que recordar. Y recuerdo perfectamente, muy bien, uno de los poemas que Juan recitó esa noche. Era un poema dedicado a su hijo Luis Manuel, que había nacido, hacía muy pocos días. Y cuando lo he visto, rápidamente me ha vuelto la evocación de ese tiempo. A partir de ahí, las posibilidades de perderme en el humanismo, en el recuerdo, en la cercanía, en la nostalgia, en la familiaridad, en el afecto de Juan Drago son tantas, que no lo voy a hacer, respeto a no ocupar el tiempo, porque, y hago un paréntesis, este acto no tiene otra intención, no pretende otra cosa que estar, que sentir la obra de Juan Drago. De que los amigos que nos hemos reunido aquí en torno a él, varias generaciones, simplemente lejamos algo que es lo sustancial en Juan. Juan, como hombre bueno, en el sentido machariano, tiene una obra de creación interrumpida, una obra que muchos conocemos y que sabemos que es una de las voces más autorizadas que hay en la lírica de Huelva. Por eso esto no tiene más intención, ni quiere pretender más allá, que la intimidad que pueda ofrecer un recital poético, los amigos poetas, como hemos comentado, pero al mismo tiempo también los amigos pintores, por eso está aquí Juan Manuel Sin Dedo como representante de ello para dirigir una palabra, y los amigos músicos, tanto Pepe Roca como Jesús Cayuela, que está entre nosotros, Tina Pagón, que también está por aquí, para rendirle, yo no he utilizado en ningún momento la palabra homenaje, Juan está, y Juan sigue, ausente, pero está. Por eso en ningún momento, y he hecho algunas correcciones, en ningún momento he dicho que esto era un homenaje, esto es simplemente una reunión de pintores, de poetas, de músicos, que quieren recordar la obra de Juan Drago, nada más. Pero antes de pasar a esa lectura, nos obligamos por cortesía los agradecimientos, agradecer al casino que atendiera las peticiones que hemos hecho de este recuerdo a Juan Drago, agradecerle a todos los amigos, poetas, músicos, pintores, que están esta noche aquí, acompañándonos en esta actividad, en definitiva, agradecerle a las personas que lejos de esta arte creativa, y solo como vecino de Rociana, han querido acercarse para estar aquí con nosotros. No me gustaría dejar de recordar algunas cosas, esta mañana me preguntaban en la radio, ¿quién era Juan Drago? No, no me sorprendía. En los años hace que la distancia impida recordar, y más en este caso, porque un joven Juan Drago con su familia se marchan de Rociana, y difícilmente se le puede recordar, aunque él, y así lo decía yo, nunca dejó de estar en su pueblo. Los primeros vínculos, veo personas aquí que formaron parte de aquel grupo, del grupo de Pasio, esas representaciones escénicas que se hacían por estos días, precisamente, lo recordaba como el autor del guión que hizo posible aquellas representaciones que tanto éxito tuvieron en aquellos momentos, propiciadas por Manuel Cumbrera, creo, el párroco de la localidad entonces, bajo los obvicios de la acción católica de aquel tiempo. Y desde entonces Juan no se alejó nunca de su pueblo. Fue con Pasio, fue con la cercanía y la constitución de los grupos de poetas del Club de Escritores Onubenses, los primeros poetas, creo que es el grupo, no me acuerdo ahora, esteros, donde él comienza su andadura por Huerva y la poesía. La historia anterior fue Atalaya. Atalaya, estaba buscando el nombre que no me acordaba, efectivamente, Atalaya. Ahí empieza el recorrido de Juan, y empieza sin olvidarse, y ahí está el amigo Pepe Baena, que es otro de los amigos íntimos y cercanos a Juan, que hicieron posible aquellas publicaciones de los ocho poetas onubenses, el homenaje a otro de sus paisanos, a Odón Betanzo, y se puede decir que Juan es el impulsor primero para que la figura de Odón se le reconozca. Podría seguir hablando de la cercanía de Juan, que muy bien y merecidamente, y tengo que agradecerlo públicamente, es la primera vez que lo hago, el ayuntamiento tuvo a bien hace un par de años poner un rótulo con una calle, y ponerlo bien, ponerlo no calle Juan Drago, sino calle Poeta Juan Drago. En esta calle, la calle Sevilla, nació el poeta. En esta calle, desde la azotea, me contaba él que había escrito con 21 años, quizá un poquito menos, sus cartas a nadie. Desde esta calle, Juan se marcha para ser uno más de los miles de trabajadores que han pasado por la refinería de Huelva, y donde él va a ser capaz de escribir desde el interior de las propias tripas metálicas de la refinería, escribir aquel poema magnífico de refinería de petróleo X. Podría seguir hablando, porque solamente mirar a lo que está ahí presente, rápidamente me recuerda, hay fotografías de los encuentros de escritores, donde Juan es una de las personas que propicia y hace posible ese encuentro durante nueve años de la gente que estábamos del condado, y es la cercanía de un espacio que significó tanto, tanto para el poeta que los cuatro años que estuvimos en el interior del parque para escribir Doñana Interiores fue un revulsivo importante para luego dar lugar a lo que iban a ser los encuentros de Doñana. Ese momento, es un momento de creación tan heterogénea, donde nos reuníamos para lanzar una voz o ética o de otro tipo que vino a dar como resultado una de las experiencias más interesantes que se han hecho en los últimos años. No quiero olvidar que aquí hay personas que también vienen de más lejos, el amigo Manolo Moya que está por ahí, que viene desde la sierra, y que no dudó en ningún momento cuando recibió la carta en decir yo quiero estar, quiero estar en este encuentro con Juan Drago y además proponía y decía en su carta me decía Antonio, creo que es el momento de preparar las obras completas de Juan. Lleva razón Manolo, hay que preparar las obras completas de Juan. Así que yo podría seguir hablando y hablando pero no, no se trata de eso porque los recuerdos me vienen con, me afloran de una manera muy especial. Hoy es un día de intimidad, de memoria, de recuerdo y de cercanía. Por eso no hay nada mejor que la poesía, la poesía de Juan la que nos acerque a él. Por mi parte nada más le voy a dar la palabra a amigo Seguiredo para que nos presente y si quiere decir algo sobre Juan que lo diga un poco a los pintores que han estado aquí. Aquí están Juan Manuel Seguiredo, Pedro Rodríguez, María José Cumbrera, Juan Manuel Núñez y Faustino Rodríguez representados en las paredes. Nada más, muchas gracias y por favor lean a Juan. Bueno, pues este pequeño grupo de pintores que estamos aquí realmente podría haber sido un grupo mucho más numeroso porque Juan tiene muchos amigos en el mundo del arte y entre ellos la pintura. Quizás la razón por la que estamos tampoco fue porque fuimos más o menos los que coincidimos con Juan en aquellos encuentros entrañables de Doñana, tan maravillosos. y aparte de todo también los pintores tenemos mucho que ver con la poesía, con la música y viceversa. Un cuadro pues a veces tiene mucha poesía, cuenta cosas, también hay una música, una composición y en la poesía burro lo mismo. La poesía está llena de colores, de plasticidad. Quizás sea otra justificación por la que estamos aquí representados en este grupo de pintores. Yo de Juan no voy a decir nada más porque todos los presentes conocemos de sobre a Juan y los que están hablando antes que yo y los que hablan con posterioridad seguramente harán un retrato suyo mucho mejor. Así que simplemente darle a Juan un abrazo en este acto de amistad y nada más. Buenas noches. Me gustaría agradecer por supuesto a Santonio Cabrera Ramírez porque me consta que es uno de los impulsores de este evento pero no es de hace muy poco sino que estando en otras actividades y entonces era verano sentado tomando unas copitas pues ya se lo estaba diciendo Antonio Ramírez. Antonio por otra parte algunas veces cuando iba a alguna actividad de la fundación Juan Ramón pues me hablaba de lo mismo. Al final entre ellos y el señor alcalde pues como representante del pueblo por supuesto pues se ha llevado a cabo pues lo que teníamos todos ganas de que de que se cumpliera. A mí me toca pues hacer una introducción basándome en otro personaje y poeta de del pueblo o don Betanzas Palacios. Y lo hago por varias razones. Primero porque creo que fue el primero que encauzó a Juan. Era su padre literario. Segundo porque gracias a Juan pues los otros autores poetas Pepe Maena Antibia Gómez y Méndez y pues conocimos a Odón Odón prácticamente pues fue el padre generacional nuestro. Nuestro abuelo pues era Juan Ramón tanto es así que nosotros bebimos de Juan Ramón y supimos como buenos nietos alejarnos un poco de ellos nos llamaban la generación de la ruptura. Se crearon una serie de grupos ya lo ha dicho Antonio y se hicieron muchas actividades. Una de las actividades el tiempo pues es cíclico me lo estaba diciendo Pepe si se había recogido una foto en la que estábamos cuatro poetas Pepe Juan Drago Mandibillo en el año 74 y lo digo porque yo entonces estaba haciendo la mili precisamente en este sitio donde actualmente está el estrado y había detrás una estantería vacía decíamos de broma que teníamos más adelante cubrir todas esas esas estanterías con libros nuestros. No voy a a seguir porque ya me conozco ¿sabes? Y entonces voy a leer un poco una selección fragmento de la presentación que hace Odón Betanzos en su primer libro Cartas a Nadia. Cartas a Nadia se publica en el año 68 cuando precisamente Juan estaba en la mili en el en el sirvió en aviación aquí en Sevilla. Hay también dentro de este libro una dedicatoria la dedicatoria la hace a Juan y creo se lo dije a Antonio es por eso que me cidió la palabra creo que viene como anillo al dedo en este acto que estamos haciendo. Dice Juan Drago en su primer libro a mis amigos íntimos con quienes he aprendido que hay cosas por encima del dinero y la comodidad que son la verdadera felicidad la humildad y el sacrificio las más hermosas potencias del amor puro para los que conmigo tienen la suerte de conocer el camino más honrado a la felicidad la sentidez porque nazca una primavera en sus almas y yo sepa verla. Odón decía en ese prólogo aquí estoy para dar mi palabra sincera sobre lo que escribe Juan Drago y sobre Juan Drago hombre que escribe me he metido dentro del poeta y hay que meterse dentro del autor para sacar realidades hay que vivir lo que escriben los hombres para pulsar hasta sus más inadvertidos latidos viene Juan Drago del condado tierra de amplitud pausado de vida interior vive dentro de él un mundo de emociones y un mundo de confusiones la confusión se salva por la vocación nació Juan con un espíritu fino poeta de la sentillez boca callada y alma sintiendo tiene Juan Drago una vocación crucificada pueblo que le limita y familia sin entender el privilegio de tener un poeta ser poeta es ser una realidad viviente de sentires agrupados de emociones sublevadas de amor crucificados ser poeta es ser un hombre de privilegio un visionario por entendedor de vida y por ligador de universos Juan Drago vive su vida por dentro sus sueños que para él son realidades que van que van de Juan sentidor a Juan Drago poeta van de su alma a su espíritu de su persona a su yo toda la vida interior del poeta va despensándose vive el hombre la tierra que le nace los hombres que lo pueblan la paloma el arroyo la flor las estrellas el mar presentido el cielo todo está dicho en voz baja en voz pausada sólo el milagro de la sinceridad de ser o no ser es lo que le advierte flotando como flota todo lo que se diferencia Juan Drago escribe con emoción con sinceridad con palabra buena porque la bondad está marcada con su sello verídico y la sencillez y la emoción a cien fuerzas es el ahogo de lo auténtico que no quiere morir sin ser semilla sin ser verdades sin mostrarse a otros ojos a otros sentidores para que lo entiendan y lo reciban muchas gracias bien antes de dar comienzo a la lectura quisiera leerle la carta que Rosa la mujer de Juan nos ha remitido para que la leamos aquí esta noche vuelva 1 de marzo de 2016 a la atención de Antonio Ramírez en nombre de Juan Drago y en el de toda su familia quiero manifestar a todas las personas que han hecho posible la realización de este acto así como a todos los asistentes al mismo nuestro emocionado agradecimiento sabemos que esta lectura sobre la obra poética de Juan no es solo un evento cultural es sobre todo un acto de reconocimiento respeto y cariño hacia su persona es fácil encontrar en los versos de Juan profundidad infinita capacidad de asombro ante las maravillas del universo un inmenso amor por todo lo que late y una gran ternura por sus raíces su pueblo Rosiana podrán sentir a Juan en la emoción de su poesía y en la maravillosa luz que emana de ella yo conozco el lugar el lugar soy yo mismo muchas gracias con todo el cariño Rosa mujer de Juan y hace unos días en la búsqueda que estamos realizando en este momento de documentos y material sobre Juan Rafael Terán amigo de Juan íntimo amigo de Juan también me hacía llegar una grabación de Juan del 1984 donde Juan expresa su sentimiento de ser andaluzo me ha parecido que la voz de Juan podría estar también esta noche aquí con nosotros son tres minutos de Juan hablando sobre el ser andaluzo que la voz ¡Gracias! Te voy a pedir que te sientas orgulloso de ser andaluz. Ser andaluz no es ser más que esquimal o guatemalteco. Lo que sí te voy a pedir es que profundices con el estudio y la observación en las raíces de tu tierra. Porque hay gente de otros lugares que pretenden abrumarnos con su historia y sus grandezas. Y si no somos en absoluto superiores a un esquimal, tampoco nadie en esta bola cósmica que llamamos tierra es más que un andaluz, ni mejor. Piensa, como bien decía Adolf Schulten, que cuando los demás pueblos de Europa andaban en pañales, ya un pueblo, el Tarteso, irradiaba cultura a todo Occidente. Los sabios griegos, como Herodoto y Platón, miraban hacia nosotros con admiración y veían una Atlántida hermosa, poderosa, abierta a todos los océanos. Mucho antes de Jesucristo, un andaluz, el rey Gárgoris, descubrió el cultivo de la miel. Otro rey, Avis, implantó por primera vez en Occidente la agricultura y dejó escritas las primeras leyes en versos. Quejerión, entre toros robustos y arales tiernos, salpicaba la plata de la marisma como rey de pastores. Argantonio fue tan generoso y abierto como Longelo. La agricultura andaluza llegó a arruinar a la italiana del imperio. A decenas, eruditos y poetas arabio-andaluces introdujeron en Europa su lírica y aportaron traducciones fundamentales de la cultura griega. Séneca, San Isidoro, Abenazán, Góngora, Velázquez, Lorca, Picasso, Juan Ramón Jiménez, Los Machados, Falla, Alessandre, Alberti. Faltaría mucho espacio y tiempo para nombrar a sus creadores eminentes. Sí, esta tierra ha sido crisol de civilizaciones, soco abierto de la comunicación, ciudadelas sin almenas, sin guardianes tantas veces. Porque ha habido aquí, hay tanto que dar aún. Hay pueblos que cuentan su historia por siglos, nosotros podemos hacerlo por milenios. Pueblos que se vanaglorian de su inflexible pureza sanguínea, en cambio a nosotros nos enriquece y enaltece la mistura. Mientras otros se amparan en milimetrados manuales de lo reciente, nosotros solo tenemos que agacharnos y tocar la tierra. Mirar la noche limpia por encima de los árboles, contemplar al borde de la marisma cómo se pierde la luz jugando con el agua y los esteros para sabernos, ciudadanos del universo. Sigamos siendo, pues, universalistas, pero al mismo tiempo potenciemos nuestra infraestructura en todos los campos, económico, social, cultural. Porque los andaluces tenemos que acostumbrarnos también a administrar nuestras riquezas y limitaciones, a no andar siempre cogidos de la mano del forastero. Gracias. Vamos a pasar ya a la lectura. Hemos pretendido, como comentaba al principio, que esto no tuviese un formato rígido ni excesivamente estructurado, pero de cualquier forma teníamos que hacer una relación de las personas que han querido estar esta noche aquí para leer. Habrá dos momentos, habrá una lectura. Yo ya me voy a bajar y desde abajo voy a ir anunciando a las personas, las voy a ir llamando para que suban a hacer su lectura. Y habrá dos momentos, habrá un momento musical de su cayuela, que con María, su hija, va a cantar el Nunca Más, del disco que se hizo de Doñana, Música del Agua. Con la lectura previa de Juan José Oña, del poema Nunca Más. Y luego al final con la actuación de Pepe Roca. Con esas excepciones lo único que haremos, y la rigidez no obliga a que no podáis dirigiros, abiertamente podéis decir lo que queráis en memoria de Juan. Así que, para empezar, por las prisas que tiene mi amigo Diego, que se tiene que marchar, Diego Ropero, le digo que suba, y a partir de ahora escucharán mi voz desde abajo, con la llamada de cada uno. Buenas noches a todos y a todas. En esta oportuna y justa ocasión para recordar a Juan, a nuestro amigo, al que estimamos especialmente, lo tengo muy cercano en amistad y, por supuesto, en esa iconografía o imaginario literario. Bueno, el poema Homo Faber, por lo que me dice Antonio, es un poema inesto, ¿no? Sal. Viejo viento amigo a la luz de las vocales, araña los silencios profundos que nos limitan. Acelera tus nombres voraces hacia los oídos en marcha, que es tarde, que el tiempo es una bestia infinita y nos arrastra devorando horizontes de espuma y de vacío. Sal. Aire de la marisma. Desnudo como el tigre eléctrico de consonantes irritadas a decirlo, sobre los trenes van, sobre los aviones, bajo los túneles del cielo, escalonando mesetas, ahondando los pozos más oscuros, trasegando el vino. Vena a vena, emergido de la madre tierra, de la hembra infinita que los abre a la vida con palabras de carne. Son los mozos descalzos que levantan pirámides, los azotados hijos de la esclava caliente, abriendo los caminos de Roma, los alegres pastores partésicos. Ebros de sangre corren sus mejillas de acero, sus miradas cansadas que reclaman su día. Juntos, alzan la montaña magnífica de la especie que bulle la masa del faber triunfador sobre la noche. Hércules, con su tea frente a la nada, hurgando en las células subérrimas de la luz. Sal. Palancas, azadones, hornos, brazos. Salta sobre las cabezas dormidas, lloviendo arcángeles inquietos. El camino es la acción, la lucha, la vida, los faros de la mente iluminando las manos. Avanzar, cruzar los precipicios, corchar de sudor todas las frentes, palma a palmo, a la noche se le ha ganado esta vida. Bendita o maldecida, desgraciados y santos, la tomamos abiertos, la pasamos despiertos y dormidos. La tomamos. Aplausos. 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 Buenas noches. Yo no conozco personalmente a Juan, pero para mí es un honor y un privilegio poder estar esta noche aportando mi lectura. También es un poema inédito, me ha dicho Antonio. Se titula Mis ojos. ¿Qué es lo que entra por mis ojos? Este mundo de colores, de siluetas, de ritmos ¿Por qué? ¿Qué maravilla es esta de mis ojos calantes? Mis tristes iris de niño asombrado Mis vidriosos acuátiles, centinelas del mundo He permanecido largo tiempo en el espejo Estas serenas medusas incrustadas en mi rostro Esta ventana del corazón abierta Un estremecimiento de siglos me sacude He viajado, he soñado mundos enteros He vivido setecientos valles He gozado caminos imposibles Pero mis ojos, estos ojos míos Estas criaturas donde yo me prolongo Me encamino Pero mi cuerpo Este cuerpo mío Este secreto vertical de mi carne Pero yo, yo Nunca me había detenido a contemplarme como ahora Buenas noches Es un honor para mí Leer algo del amigo Juan Claro Eres la gran respuesta que aguardaba En medio de la noche La tarde me fue quitando sus gabigotas Su regalo de luces encalmadas Hasta dejarme en medio de la sombra Con el silencio encima Y las palabras ciertas Los relojes clavaban en mí Sus minuteros Cuando amaneciste Elementar de calmes Devorando los horizontes De la penumbra aquella Y tan sencilla Mía Más que las manos Estas Cuando me hundo incierto En tu mirada abierta De hembra infinita Y la andera De ciudades Bordadoras de los pueblos Más mía que la mañana Y la esperanza A caballo Del futuro Sigues mordiendo El fruto prohibido Restituyendo el fruto Contra el tiempo Ya nunca nada Ya nada Podrá cegar El alba que me atrae Mis estambres Han quemado en rocío Esta mañana Y te buscan Que has puesto de otro mar Ante mis ojos Y has llenado Las olas De la playa De mi boca Muchas gracias Pepe Baena Buenas tardes Traigo Para sumarse A este acto De amistad Como ha definido Muy bien Juan Manuel Seisdedo El saludo De Ricardo Bada Y de la asociación cultural Periferia de Huelva Para Juan Su vida Era la literatura Y la literatura Era la vida Cuando teníamos 20 años Juan me dijo En la plaza de las monjas En un otoño Un mes de octubre Que él quería Tener todo el tiempo Para escribir Me sorprendió Porque a los 20 años Esta declaración Era un poco sorprendente A los 60 años Cuando se jubiló Juan En mi casa Cenando Con Rosa Y mi mujer Me dijo Ya tengo todo el tiempo Pepe Para poder escribir No pudo cumplir Sus sueños No siempre Se cumplen los sueños Voy a leer Un texto De Juan Y se nos fue la vida Y se nos va la vida Escribiendo mensajes Desde esta isla cuadrada De mi cuarto solo El reloj de la angustia Golpeando las sienes Escribo en esperanza Canto la tragedia Del que aguarda siempre Y se nos va Sin estrenar Siquiera El traje De domingo Sin estrenar El beso A la mejilla Exacta Sin viajar Al país Que soñamos De niños Mensajes Que ya no son Mensajes Pedazos De soledad Apenas Rompecabezas Incompletos ¿Quién Los recibirá? ¿Quién Los recibe? ¿Sabrás Que estoy soplando La flauta De mis sienes? ¿En qué sofá Del tiempo? ¿En qué ciudades? ¿Quiénes Celebrarán mi canto? Muchas gracias Aplausos 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 De subir Por ejemplo No va a ser Tú solo Pepe Es que Los dos Hicimos judas Y por eso Tenemos todavía La rodilla Media regular Bien Vamos Voy a leeros El poema Ya Mítico De Juan Que se titula Paisaje metálico Hubo una etapa Desde los A finales de los 60 Hasta el 77 Que hicimos El grupo de escritores Urbenses Que nosotros Le llamamos De Poesía oral Porque No publicábamos Recitábamos Siempre Y Era curioso Que a nosotros Nos conocían A tanto A Juan Antibia Por El poema Más Hermoso De Uno de ellos Vamos Ser de mil mundos A Pepe Se le conocía O por Mannequin Factory O por ¿Por qué No me hiciste Mar Célula tuya? Dedicado a su padre A Juan Bueno A mí se me conocía Por el perdón Este que siempre Lo lee El amigo Juan Y se lo tengo dedicado Y a Juan Se le conocía Por paisaje metálico Aparte de Comunión natural Etcétera Este lo voy a leer Porque es Ya Un poema Clásico De la Poesía Urbense Lo sé Aquí Refinaría de petróleo O sea X El crudo sigue Su proceso Un consejo De ancianos Burócratas Burócratas Maquina Órdenes secretas El cajero Rumia Su arqueo De ayer tarde Las secretarias Vuelven A teñirse Las uñas Pensando En rubios Ingenieros Hace un día De rubes grises El verde gris Del ocalito Y el verde negro De los pinos Callan No hay viento Que muevan Las bretas Un eterno Bramido De cinco mil años Sigue Poleas Pistones Desbocados Válvulas De la Torre del Crudo Venden Copos De rocío Viejas Colocilinas Torean Las esferas De butano Lo sé El hombre El hombre Abre las Válvulas El hombre Suelta Tuberías Infinitas El hombre Pedalea Entre regados Nadie Echa Barquitos De papel En los Tanques De nafta Nadie Piensa En su caballa De cartón Cuando pulsa Los podones Del miedo El hombre Hace facturas Millonarias El hombre Barre Los papeles Del retrete El hombre Orina Y cobra Y sueña Nueve caballos De vapor El hombre Aquí Refinería De petróleos X Paisaje Metálico Calderas De vapor Y el Fantasma Del fuego En cada Grieta Pisar Con pies De plomo Calibrar Analizar Los planos Billones De voltios Danza Es la danza Vertical De los Cilindros La danza Mil redonda De las Mielas Ay Refinería De petróleos X Fantasma Con pijama De hojalata Tres cuartas Partes De quinientas Vidas Se consumen Como un Cirio Hay una Guerra De tres mil Años En las Fichas De picada La sirena A las seis Es más Hermosa Que Beethoven Preguntarlo Y el hombre Está nervioso El hombre Viste bien El hombre Tiene la alma Enturecida Como un bloque En el jardín Dos boscas Trazan órbitas Imprevistas A la delfa Nueve Gilgueros Y medios Vuelan De rosa A rosa Domingo Prieto Buenas tardes Mi agradecimiento A la organización Y el actor Por haberse acordado Invitarme Aquí también Con emoción Y con nostalgia He acudido A este encuentro Con la presencia Ausente De Juan Trajo Y me dan Para que Lea Yo creo que Uno de sus poemas También Que le hizo Famoso En el mundillo Literario En que Se ha movido Siempre este grupo Grande de poetas La poesía sencilla Y profunda Un tiempo De Juan Se manifiesta aquí Como siempre En su identificación Con la naturaleza Se llama el poema Como unión natural Nos ha planetado Cara El macho De la sombra A los que Forjamos el poema Adentelladas de vida Y tañemos Música digital Sobre una tabla Han puesto Delante de nosotros Un paisaje medido Humo Fábricas pardas Ciudades infinitas Nadie contó Conmigo Al cerrar Esta jaula De metales Y digo bien Ninguno Tuvo en cuenta La condición De trinadores Que nos arde Todo es cuadriculado Aquí Hasta la hierba Mía Es la cara Noventa mil y pico De una ciudad Que avanza Mordiendo vegetales Hemos perdido El privilegio De pisar la tierra Nos ha plantado Cara El macho De la sombra A los que Vamos por la ciudad Soplándonos Las flautas De los pechos Y a los que Corren sobre caballos De vapor De desaliento En desaliento Y es justo ya Es necesario Que alguien Levante el dedo En este caos Que levantemos Todos La humanidad Un día Cualquiera Lunes mismo Y vayamos a oír La voz De la naturaleza Buenas tardes Con un emocionado Abrazo A Juan Drago Con este afecto Que todos le tenemos Y este respeto Voy a leer De su obra De la luz en el agua Unas páginas Que él dedica A Mazabón Por ese gran amor Que le tenía Y esas historias Que él Sabía contar También de Mazabón Dice así Camino de la mar Lo que engrandecía Ante mis ojos La figura De mi padre Era Sin duda Ese halo mítico Que emanaba De su desenvoltura En el manejo De los motores En tiempos Que no abundaban Ceñidos A su vida Siento El palilleo Yésel De diez Doce camiones Y el ronroneo Más depurado De otros tantos Automóviles Pero nada Le hace ante mí Más respetable Que el haber abierto A golpes de asada El camino de la mar A las anchas Ruedas de caucho Al llegar el verano El pueblo Se ponía en sus manos Para cruzar Los bosques Sobre los dojes Los tamis Los pegasos Hasta la playa Familias enteras Cargando muebles Y enseres Trocaban un paisaje De campiña Reseco Por los azules Nuevos de junio Recién estrenados Y el yodo carísimo Del paternal Atlántico Acudía a mi pueblo A sanar Las llagas De una guerra sombría Entre brisas Celestes Y atardeceres Magníficos Una sensación De renovación Recorría mis arterias Cuando sentaba Sobre un duro banco En lo posterior De la carrocería Emprendíamos El ansiado viaje Delante A ambos lados Los somieres Verticales Protegían La carga De baúles Sacos Mesas Macetas Y cuantos elementos Podía necesitar Una familia Al primer giro De palier Las mujeres Se santiguaban Y el resto Respirábamos A profundidad Atravesábamos La blanca Desolación De un pueblo Dormido En manos De un alba Tibia Sonrosada Y lechosa Olía a hierba Seca A caballería Y geranios Culminada La cuesta Del calvario Decíamos adiós A la inmensa Sabana De tejados Que protegiendo Los últimos sueños Cubría Tres lomas Era el camino De arena Estada Pocos olivos Album Guindo Perales Y cereales Fugían aquí Allá Como pendones De un ejército De niños En verdor Ponían Las piñas Sobre las lomas Un toque Marino Una acuarela De verdes Nuevos En contraste Con maizales Y chopos Que a lo largo Del primer arroyo Intentaban Sostener Una breve línea Resta Pero Cristal Ya color Oro viejo Lagrimeaba El ojo Del puentecillo Adiós A los hombres Con mulos Todos pardos Envueltos En gorras Y pañuelos De cabeza Anónimos Entre los mismos Saones El mismo tono De pana E iguales Chamarretas Un poco más Y la viña Encontraría Otro competidor Los bordes Del pinar Jugaban Al escondite Altas Odas Verde y negras Rompían Sobre la paz De las últimas cepas Caímos En manos Del bosque Justo Cuando el sol Comenzaba A tornar Nuestras cabezas Endurecido El camino Ofrecía Ofrecía toros Amarillos Y encarnados A veces Rojizos De tarde En tarde Un rayo De luz Abriéndose Paso Entre la rama No cegaba El motor Diesel Rajaba Impunemente El velo Mágico De silencios Tejido Por la noche Sobre los otros Un eco Mordado De pájaros Lejanos Y ocultos Nos circundaba Todo Olía Húmedo Y quemado Comenzaba A fundir La jara Sus diezmos De rocío E irradiar Perfume Tomillo Romero Jaguarzo Retama Jabulaga Daban Escolta Aquellos Vinos Centenarios De la Vaqueriza Tan Religiosos Tan Bien Sonados Por las Arritas De tanto Pájaro Tanto Roedor Y Aráctico Tanta Abeja Y Oruga Y Movimiento Un Claustro De Salomónicas Encinas Preludiaba Poco Después El Cacerío A Dioses Desuberantes Matronas Andaluzas Y Gallinas Perturbadas De Perros Empecinados Que Nos Seguía Hasta Perdernos Otra Vez El Bosque Nos Acogía Terco Hasta Los Villares Más Sonoro Más Alto Acudía El Ecualisto Enredar En Verdes Grises El Azul Ya Azul Del Cielo El Botafumeiro De Una Caldera De Esencias Inundaba Los Téngulos Vegetales Sus Genitas Los Patos Roncos Emprendían Desconfiados Vuelos Que Cerca De La Mar Entonces El Atlántico Enviaba Sus Salados Ángeles Mensajeros Nuestros Nuestros Labios Alegría Los Toboganes Del Camino Nos Suspendían Unas Décimas De Segundo Por El Aire Y La Cusquilla Hacía Gritar A Las Mujeres Al Fin El Tajo De Los Médanos Nos Mostraba Desde Arriba El Mar Bendición Azul Sin Olas Todavía Salpicado De Alvejeras Y Barcos Mercantes El Sol Estaba Firme Sobre Las Cosas Era La Fie Después Al Medio Día Su Fecundidad Desbordaría Los Límites Concretos Hasta Alzar Un Nuevo Ser Sobre El Paisaje La Atmósfera Caliente Del Sur Difuminadora De Implacables Flamas Transparentes Gracias Alfonso Acosta Buenas tardes Es Un gran honor Para mí Ponerle Voz A la Palabra Poética De Juan Drago Nuestro Querido Compañero Juan Drago Es Muy Emocionante La verdad Este Acto Que Que Agradezco Del Corazón Y Antonio Que creo Que El Gran Impulsor De Todo Esto Antes Cuando Empezó A Hablar Antonio Y Hablaba De Ausencia Pues A mí Se Me Vino Como Un Verso No No sé Si Acusente Juan Drago Creo Que Está Presente Más Presente Que Nunca Porque Juan Drago Está Como Fundido En Cada Uno De Nosotros En Cada Uno De Los Poetas Cuando Estamos Cuando La Inspiración Que Está En Nosotros Esa Forma Que Tiene La Poesía De A Lo Humano A Mi Juan Drago Creo Que Ha Se Una Gran Suerte En Mi Vida Conocerlo Yo Percibía De él Una sencillez Y Una humildad Que no veía En nadie Y me Impresionaba Muchísimo Y cuando Yo leí Un texto Suyo Uno de los Encuentros En Marismilla Pues a mí Me Y yo parece Que me volvía Transparente Y cada Y cada Palabra Que leía Me llamaba A mí A continuar Escribiendo Y entonces Me di cuenta Digo Esto es que Juan es Poesía pura No No pasa Mucho No nos pasa Mucho Pero cuando pasa Es algo Inquietante Y asombroso Y hermoso Y a mí con Juan Leer a Juan Me produce Inmediatamente Ideas Que trasladar Que Juan es Poesía pura Y la poesía Visita Visita a través De él Y a través De él mueve Y yo se lo dije A él En Marismilla Digo Juan Cuando te leo Me emociono Y Me tengo que poner A escribir Y entonces Él se cayó No me dijo nada Pero se sonrió Y Y entonces Yo después Con el tiempo He entendido Que Que Juan Me regaló Como maestra Su humildad Y su sencillez Y están En mi corazón Y por eso Estoy Eternamente Agradecida Voy a leer Dos textos Que no son muy largos No es estudio Del silencio Cuando yo no esté ¿Quién Afinará Este silencio? Cuando con sigilo Entra en nosotros Lo temimos De nosotros mismos Trátalo Con reverencia Porque envuelve Todos los sonidos Sabrá Más entonces Que el tiempo Te traspasa Como la luz Al cristal De la ventana El silencio Pasa el tiempo Pasa el tiempo En su envés Puedes Afechar La eternidad Contigo Y sin ti A la vez La palabra Infinito Está Hecha De silencio Y este otro Respiras Respiras Y al alba Y al alba Y al alba Te abandona Eres Eres el dueño Alumbran Bajo la ceniza Eres el ala Que puede Sobrevolar Tus propios Rescoldos Un campo Oscuro Donde suena Un arroyo Un corazón Aterido Muchísimas gracias Muy buenas tardes Yo quiero Reivindicar Otro Juan El poeta Está claro Que lo sentimos Todos Y lo conocemos Como Ya un Poeta clásico Universal Por encima Creo yo Que de las generaciones De jóvenes Y de mayores Sencillamente A lo mejor Necesita Que se le conozca Un poco más Pero Tiene unos valores Que cualquiera Que lo lea Se identifica Claramente Lo hemos visto En las lecturas Que me han Antecedido Pero yo creo Que no solamente Es un Extraordinario Poeta Sino que es También un Narrador Excelente Y creo que De esto Se al Quizás Porque yo no soy Poeta Es un narrador Yo quiero Recordar a ese Otro Juan Que es Magnífico Porque sus textos En prosa Son Una auténtica Una auténtica Maravilla Lole Izquierdo Me ha colocado En el buen camino Ha iniciado El camino De la mar Que va Desde Rociana Hasta Las dunas Los médanos Y vislumbrar El mar Y yo voy a seguir Con el mismo Con el mismo tema Con el mismo libro De la luz En el agua Que es el segundo libro Que publicó Juan Lo hizo en prosa Y El libro Fue adelantado Por un Por una colaboración Que hacía Juan En el Correo de Andalucía Y la prosa Que hizo En el Correo de Andalucía Se llamaba Cuaderno de Mazagón Hemos llegado A Mazagón Y Juan cuenta La sorpresa De como Se construía Su casa Y como Que experiencias Recuerda Fíjense Que Es un poco difícil Hablar de un tema Que es muy intimista Que es muy propio Que Se revela a sí mismo Porque ha sido Autor Pero Consigue Con una sencillez Asombrosa Ir mucho más allá De lo que es Un texto familiar Un texto íntimo Y lo hace Universal Inteligible Por cualquiera Desde Me acuerdo De sus propias palabras Cuando decía Que No sé si un ecuatoriano No sé qué otra cosa Era tan 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 hombre Como él Siendo andaluz Porque eso es ser Ser hombre Ser Un ser Alguien Un ser vivo De cualquier lugar Pues eso mismo Creo yo Que consigue Juan De modo que De la casa Leo Un texto Que no es Muy Amplio Nunca Nos precipitamos Nos precipitamos Como locos Al crepúsculo Por razones De trabajo De mi padre Se ausentaba Durante la semana Como para suplir Su ausencia Un regimiento De mujeres Poblaba Las habitaciones La vieja Aguerita La cocinera Las dos dolores Carmen Isabel Mis primas Mis hermanas Cerraba filas Algún acompañante mío Ernesto El hijo de Daniel O José Carreta Y Marconi Mi perro lobo Mi compañero Diariamente Tropezaba con aquel ejército De mujeres Por todas partes Mas era los domingos Cuando En un delirio De personas Y cosas Acudían los choferes Y ayudantes De nuestra empresa A descansar Después de haber Cubierto sus viajes Con ellos Regresaba mi padre Entonces La casa quedaba Completa Recuerdo que traían Uvas Sandías Melones Y grandes ristras De ajos Que usaban Largos bañadores Que usaban Largos bañadores De punto Y se duchaban A cubetazos En el patio Tras el baño Me iba con ellos A la orilla Porque me encantaba Oír sus ocurrencias Verlos jugar Como niños Belludos De torsos colorados Aunque me estremecían Las crestas De sus blasfemias Secas como Arpones de viento Antonio El guardia Juan Ramón Isidoro El nene Trinidad Ángel Elvira Daniel José María Jepel Joffel Todavía tengo Todavía tengo Sus risas Enredadas Al recuerdo Recompongo Sus miradas Sus ademanes Y pienso En una generación Hermosa Que olía A soy Que tenía Las manos Manchadas De grasa Y el alma En el camino No era difícil Ver a veinte A treinta Personas Comer bajo Un mismo techo Me sentía Estallar De felicidad Durante la siesta La casa Quedaba en penumbra Aserida Por ronquidos Discordes Era cuando salía A montar Mis grandes batallas En la arena No sin desconfiar Del fantasma Latente De las víboras Unos días antes Matadas Por el guardia Junto Entre los pinos Más cercanos Mucho más tarde El espacio Lateral De la casa Iría cubriéndose Ambos lados De nuevas edificaciones Hasta formar Una hilera Definitiva De varios kilómetros Así Los ranchos Fueron cediendo Su pardo Predominio A las viviendas De ladrillo Y cemento Que con los años Pueblan Y deforman Mi paraíso De Mazagón Muchas gracias Maraola Maraola La tarde Te recuerdo De Juan Juan Drago Yo voy a leer Un poema Que se titula La Marea Que me parece Que de alguna manera Anticipa Lo que luego Vivió Lo que luego Vive El amigo Juan Con admiración Con respeto Con cariño La Marea Miradla Miradla Como una Volandrina Va la ola Nevada Resbalando Por la arena De la muerte Hacia la piedra La Marea La Marea La Marea del metal Entra En las cándidas Playas Imprevistas Esta es la hora De los pétalos Caídos Y los cálices Secos La hora En que los fallos Ven sus primeveras Dentro Miradla Como nos cubre Todo Nos agobia Como nos va Tornando En submarinos Árboles De la niebla Esperad en vosotros Como yo espero En mi Los hijos De la corriente Apenas poseen Y van al arrecife Yo aguardo Aquí Clavado La bajamar Del aire La pleamar Alegre De la luz Que nos descubra Viviéndome Por dentro No letargo Una esperanza Así De siglos De vida Volver A los sueños De la luz Y las cosas sencillas Sentirme Como un Dios Entre los árboles Con la palabra limpia Y el verso sosegado Con el pan sucinto De cada día Gracias Ramón Ramón Yari Hola buenas tardes De que manera Más inmensa Podríamos transmitirle A Juan Todo el afecto Que la poesía Oduense En este caso La poesía nuestra Le tiene a Juan A sus familiares A sus hijos A quienes los conozco Dios quien estén aquí Por favor Llévanos En la memoria Este afecto Juan fue Un poeta Importante Para nosotros Un maestro De la lírica Un importante Maestro De la lírica Y si no escribió Todo lo que pudo escribir Si escribió Bien Todo lo que hizo Tenerlo en cuenta Del libro Con un río En los brazos Regreso a casa Y encuentro En mustio Nuestro cordón Ombilical Madre ¿Qué está ocurriendo? No doy los pasos Sin que Enrice Mi columna Vertebral La zancadilla Yo Que nací Con un río En los brazos Sentado A esta mesa He vomitado Tanto Que no me queda Espalda Que arrojar Este silencio Va Tatuando En mi alma El aliento De un nudo Es un puro cuchillo Navegando Un abdomen Yo ya no sé Cuando caí Del patio De aquel jazmín Añejo Aromando la tarde Pero sé De seguro Que en las libres Estancias Se oscureció Una tea Que una gota De sangre Dibujó Sobre un pétalo Un oscuro Proyecto Y en un alto Perdaño Perdió Bien La inocencia Paco Jiménez Buenas noches Me uno Como Todos mis compañeros Y compañeras Esta noche Con los nobles Sentimientos De la amistad Y de la admiración Que siempre sentí Por este magnífico Poeta Y esta magnífica Persona En un acto Que me parece Muy entrañable Me parece fenomenal Genial La idea Que habéis tenido Con un poema Del libro De Juan Con un río Logrado Cuando yo era un dios Bajo el arco De tu ojo Apenas me alimentaba De panecillos De estambles Aireados Vuelos De chamarices Y vibraciones De acacia Tu portentoso Ojo Custodiaba Mis evoluciones Límpidas Sobre la gleba Y lo que era Era en verdad Para mi centro Tocar arcilla Tocar el alma De una piedra Tu ojo Ahora lo sé Me custodiaba Yo era un rey Aopado En tu vigilia Tú decidías Qué polen Debía subir A mis mejillas Qué leche Podía franquear Mi garganta Madre Cuando yo era un dios Bajo el arco De tu ojo Todo estaba En su sitio Después Me atravesaron Un pupitre Me hicieron Abrir un libro Vi una página Negra Y la saliva Del maestro En mi pestaña Fui nombrado Y mi nombre Tropezó En una clase fría De rincones De yeso Se rizaba En un puñado De diosacillos Caídos Mi nombre Dejó de ser Un nimbo Para ser una llave Entonces Entendí El sejo De tu lágrima El alfiler Que ardía Curugando Tu retina Muchas gracias Rafael Díaz Lagares Buenas noches Muchos Dirán Gallo en Corralajero No soy poeta No soy músico Ni soy pintor Pero si soy un vecino De Rociena Y voy a hablar En nombre de todo mi pueblo En honor a Juan Drá No voy a hablar Solo y exclusivamente Como presidente De la hermandad Ex-presidente De la hermandad De la Virgen del Socorro En un acto Que pudiéramos decir El mayor De la historia De Rociena Y así me lo hacían ver En toda Huelva Y Sevilla Cuando daba los pasitos Para coronar Coralónicamente A nuestra patrona Me vengo con ella Para que me eche una manita Porque Claro cuando yo he visto A esta persona Recitar Un maestro de ciencia Imagínense ustedes En este campo Pero voy a poner Por Juan Drago Todo Lo que dentro De mi corazón Llevo Antonio cuando me lo decía Digo Está fijao Bien Lo que me pide Pero hay una cosa Que está clara Por Juan Drago Lo haré Todo Esto Que en mi vida He hecho Juan Drago A mi pueblo De Rociena Le va a llamar La atención Muchísimo Como ya le llamó En su momento Una serie De trabajos Que hizo Que fueron O si quisieran Inolvidables Me acuerdo Cuando íbamos Esas noches Con pasios Porque se habían Se habían creado Una serie De cuadros Plásticos Nuevos Y tendríamos Que pedirle Que hiciera el favor De ponerle Letra A esos nuevos Cuadros Quedó Divino Pero mi gran ilusión Y siempre ha sido Buscar un himno Con motivo De la coronación Canónica De nuestra patrona Siempre deseé Y mi pueblo deseó De que fuera El máximo partícipe De entes Y vecinos De este pueblo Para llevar A un acto Tan importante Históricamente Hablando Dentro De la historia De Rociena Aquella noche Del 2003 Y muchas otras más Me puse en contacto Con Juan Drago Juan Drago Que como persona Si como escritor Como poeta Es extraordinario Como persona No lo es Mucho menos Es encantador Educado Humilde Sencillo Tendría infinidad De calificativos Y que vosotros Conocéis Que también ha estado Muy ligado a él Le pedí por favor Que como vecino Hiciera una letra Para un himno Con motivo De la coronación Canónica De nuestra patrona Inmediatamente Dijo Me pides un evento Que será para la historia Digo por eso precisamente Y nadie mejor Que un vecino Del pueblo Y se puso Para la obra Estuvimos noche Pero Juan Drago Tiene la facultad De bajarse Y decir Voy a escribir Algo Que realmente Entienda Con mucha facilidad Mi pueblo De Rociana A sabiendo La devoción Que tenía Por su patrona Como él mismo La tenía Vino a escribir Algo Tan sencillo Y que realmente Yo no sabré Ni leer Pero si lo siento En el corazón Y lo voy a hacer De la mejor manera posible Pero como se bajó Precisamente A su pueblo Tan humilde Aquí a Rociana Aquí Y sabiendo De la devoción Que le tenía La Virgen Lo dejó Plasmado Para que todo Su pueblo Lo entendiese Y así ha sido Os voy a leer Unos versos Pero me gustaría Que se quedaran Con el estribillo Como decía Vecinos de Rociana Por la devoción Que le tenía La patrona Ahí lleváis Y no olvidáis Y así así Rociana Tiene una estrella Alta y serena En sus ojos Divina Madre morena Es la Virgen Del socorro Rociana Tiene una alondra Que trae Al alba Los pechos Alondra Clara Y hermosa Luz Entregada A su pueblo Rociana Tiene una fuente Donde se miran Los ojos De sus hijos Transparentes Agua viva Del socorro Siempre Llevará contigo Rocianero En tu sueño Contra las sombras Y el frío Blanca azucena De fuego Y el estribillo Dice Socorro Madre de Dios Socorro Madre bendita A rezarte Vengo yo De corazón A tu almita Buenas noches De la gracia Tiena Tiena Buenas noches Estoy más nerviosa Que cuando voy a cantar Porque esto no es lo mío Pero por Juan Hago también Lo que sea Tuve el placer De conocer A esta persona Tan extraordinaria A través de los encuentros De Doñana Con ese Cuñado de poeta Que tanto me enseñaron Y que Hicieron aquella estancia En una cosa Sublime para mí Que yo aprendí muchísimo Siempre doy las gracias Porque no me cansaré De darle Y tuve el placer De conocer a Juan Drago De estar hablando con él Y de escucharlo De escuchar su poesía Y también De De que por una vez Aunque a mí me ha gustado Siempre la poesía Pero a través De esos encuentros Hasta me atreví A hacer un disco Con las letras De Juan Ramón Jiménez Yo os doy Las gracias A todos De corazón Y bueno Voy a A recitar Este poema Que está dedicado También a otro Personaje entrañable Como es Manuela Sánchez Y dice así Si amanece Mientras camina Si amanece Mientras camina Da gracia A la luz Por los estorninos Del alba Y los juncos Morados Por los ánsares Tus pies Conocen Cuanto tus ojos Miran Mientras el mar Te llega Cantando De la noche Gracias Por las tres fierbas De la alta duna Y los lucios Rúbeos De la aurora Que te ofrecen El arco del sol Como a la espalda De una criatura Entre zarzas El alto fresno Ha cruzado La noche Y cubierto De rocío Abre sus alas Las aves Cantan Como el mar Lejano En la ribera De todos Tus sentidos La luz Ha tendido Una gasa Húmeda Bordada Con la plata De los espejos Echados En el frío De las brosas Los espacios Amarillos Cabalgan Con crines Airosas Por sesnos Oscuros Anunciando Fuego blanco Por las marismas Me pregunta A la luz Que se oculta Al otro lado De su venta Que se guardan Las sombras De los lirios Porque siguen Tus pies Las sendas Perdidas De los gamos Y viene Y va El silencio Por la frontera Como ángel Ardiendo Sobre la nieve Muchas gracias Buenas noches Es un honor Está para mí Anilla está aquí Esta noche Rodeada de todos Los Los amigos poetas Los del pueblo Y además Aunque no He conocido Ni tengo el gusto De conocer A Juan Drago Si Tengo el honor De ser Pariente De una de sus hermanas De Antonia Y conozco a María Tanda Así que es un honor Para mí Doble Mi poema Se llama Hermosa Si desciendes A la orilla Hermosa Si desciendes A la orilla Y como en otra hora Desnudaste Columnas Árboles altos Arrayales Otros Hoy Te defines En un cuello Grácil Infundes La alegría De las piernas Que saltan Orlándose De espuma Das Blancas manos Al nadador Que Inmenso Penetra La mar clara Y en la mojada arena Terzos los cuerpos Felinos Centellean Juntados Desnudados Desnudados Ardientes Luminosos Que tú Regreses Toques el mundo Es todo Feliz la hora En que un vientre Gira adosado A otro vientre Que un seno Escuche un labio Una ola Que alumbre Un diente A piel Hasta un ocaso Hermoso Si al partir Alguien A amado Si a fruta Segura Avanza Y otro cuerpo Desnudo Y rompe Se anuncia Sin dolor Y todo es cierto Gracias Ana Ana de Acracia Que hay buenas noches Yo soy de las que no conozco No tengo el placer De conocer a A Juan Drago Solo A través de su palabra De lo que he escuchado Y de los poemas Que me pasó a Antonio Decir que Sorprendida Y encantada De su Extraordinaria belleza Y de la tremenda lucidez Que hace que Que te toque por dentro Tengo que agradecer Este espacio Y de estar aquí Porque es un honor Claro que sea El poema Se llama Ante la estatua En el fondo De cada hombre Hay una estatua Que habla Por el en vez De sus palabras Opacamente Tañe Un río alegro Que no conoce Sol Quien atisba Sus voces Apenas Percibe El zumbido De aleación Astrusa Prendido Por un viento Nocturno E implosivo Solo cuando los hombres Duermen Las estatuas Desnudas Chapotean A una Y otra Margen del río Salpican A veces Los cruceros Las deshabitadas Criptas Del yacente Cuando mueren Los hombres Sus estatuas Devanecen Negadas Por la luz Entonces Dentro de cada estatua Hay un hombre Que habla Sin que nadie Los sepa Cuando las estatuas Son disueltas Por el viento O el mar Las vuelve piedra Unos niños Dejan crecer Estatuas Consigo Sin saberlo Gracias Creo que no No está Pero lo voy a nombrar Simón Eza Y José Carlos Morellano Pues entonces Charo Torrejo Buenas noches a todos Yo de Juan Que soy familia de él Mi prima y su señora Pues lo conocí primero Como hombre Como buena persona Y después fue creciendo Mi admiración por él Cuando fui descubriendo Su obra Y su categoría Como escritor Así que yo no podía faltar Tenía que estar aquí Dándole dos A sus poemas Son dos poemas pequeños Esta llave Solo abrirá Esta puerta Esta llave Solo abrirá Esta puerta Donde tiemblan Las luces De mi reino Minúsculo Aquí Callan mis libros Aguardando los ojos Que sus llanuras Abran El corcer Del cerebro Aquí el pan Se parte Sobre la mesa Franca En un valle De cuerpos Donde ríen Mis muchachos La luz Del sur Penetra Buscándonos El fruto Aquí Guardo Las cosas Que reuní De camino Esta llave Solo abrirá Esta puerta Las luces Que conozco Me aguardan Me aguardan Y siguen Tienes